Es una bomba el evento lanzamiento de otoño-invierno 2018 de 47, está explotado hoy para comer, para tomar, gente, modelos, cantantes, vamos a ver qué está pasando. Agus Camus, la veo hasta en figuritas, está en todos lados. Agus, ¿cuántos años tenés? 16. O sea, todavía seguís yendo a colegio. Todavía sigo yendo a colegio, sí, sí. Back to school. ¿Hoy tenías que ir? No, por suerte no. El año pasado no pude ir a mi primer día porque tenía un evento acá. ¿Qué año no? Empiezo el jueves, así que todavía tengo dos días. ¿Qué onda con los vivos? Los vivos son todo ahora. Los vivos son todo, ¿no? Son todo. Hay un montón de personas que están viendo todo esto, aparte de toda la gente que está acá. Es increíble. No, es una locura. Estoy con Lina. Bomba, bomba, bomba de 47. Y tiene puesto un conjunto que me gustaría que me lo describas. La temporada es Príncipe de Egales, chicos. Mirá, todo tan look Príncipe de Egales. Pantalón, bien, bien. Tiro alto, saquito y topsito. Con voladito. El voladito es tremendo. Caro está con uno de los looks más cancheros que vi de las chicas que están acá vestidas. Muchas gracias. Yo estoy muy fanática de la riñonera. Estoy, tipo, loca por la riñonera. Al principio, vos le decís a la gente que se está viniendo y medio como que te miran con cara rara hasta que te la ponés y dicen, la verdad es que sí. Amo mi look. No, fue el look que más me gustó. Es esta campera larga que es divina y encima de dos colores. O sea, está genial. Está reversible. A ver, demos la vuelta ya mismo. Estoy buscando a Delphi, la viste por acá, estaba con una campera negra. No sé, no. Soy Nare Gamardelli y tengo puesto mi look 47. Nare, ¿qué onda? Te estoy buscando, me robaste el micrófono, tengo que entrevistar a la gente. Voladitos. ¿Te gustan los volados? Sí, bastante. En realidad no sé si son volados estos. ¿Qué es eso? Infladitos. 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 No, como un... Si tuvieses qué, meter en el colegio una materia que todavía no existe, ¿cuál pondrías? Comeda musical. Comeda musical. Que incluso nos tiene un canto y baile, te metí todo. Diseño industrial, pero para que sea obligatorio. Yo creo que serviría para muchos. Diseño de moda. Diseño de moda, ¿vas a estudiar eso? No. Moda estaría bueno. Estaría muy bueno. Chicos para las chicas también. Teatro, ya. Teatro, te banco. Hoy en día el arte es todo, o sea, es todo. Música